A ver si Nalo por fin se está haciendo machito y ya aprendió a expresarse. Por primera vez el camarada está enamorado. Ahora sí lo veo enamorado. Otras veces ha dicho que es puro show y que no sé qué. ¿Y ahora, Nalo? Vaya, no, ahora no. Esto no es nada de show ni nada. Vaya. Solo le quiero decir de que desde el momento en que te conocí. Te recogí. ¿Esa es la palabra correcta? Desde el momento en que te conocí y te recogí allá en el aeropuerto. ¿La mano? ¿La mano? No me hace que iba a decir otra cosa. ¿Vale, hermano? Desde ese momento. No quiero emitar a ese mango. Desde ese momento, la verdad es que me gustó demasiado. Y me gusta todavía. De usted la trata, ¿no? De usted. Sí. Es que vos no me gusta tratar a una persona de vos. ¿Ustedes dos? No, a mí no. ¿Por qué vos me caes mal? Y la verdad es que aquí vengo a decirle de que desde ese día cambió muchas cosas. como mis pensamientos. Solo andaba pensando en usted. Si pensaba en el juego, eso ya lo eliminé. Ahora solo pienso en usted. Es Free Fire. Sí, ya no pienso en eso. Ya no. Es decir. ¿Y usted sabe que es Free Fire? Sí, ya no te he visto jugando Free Fire, ¿es cierto? Ya lo estoy dejando ya. Sí. No, estaba viendo videos. Y desde entonces solo andaba en mi mente y pues la verdad es que después de mi mente ahora pasó en mi corazón. ¡Aww! ¡Qué lindo! Y la verdad es que Jenny yo enfrente de todo el público acá que está pendiente aquí hay amistades hay amigos y está el tío Jonathan A ver exes la Nayeli Ah, mi ex mi ex Nayeli mi hermano mi guardaespalda mi guardaespalda el metido mi primo mi primo tío Ah, mi tío perdón, sorry mi la tía la tía la tía Chiclín también la tía Chiclín tío tío sapo mi tío sapo la sirena el doc para atender los niños y yo y yo y yo ya digo metidos si ya entraste vos ahí y también los que lo visitan mis compas ahí mis amigos y enfrente de todos ellos y la verdad es que le quiero decir que que si quiere que si quiere ser mi novia sí muy buena y el pueblo dice papeles papeles no, no, no beso disculpe yo no quiero papeles ok ah no porque no la traes para vivir para acá claro si quiere venir yo no la traigo para acá bueno estamos en mi casa yo solo es el único que vivo ahí si dice que no tiene nadie que le haga comida que le planche que le barra no, disculpe ahí mandaron a serpiente ah ok ahí le pusieron a serpiente ahí ya o sea que la trataría como reina como reina o sea lo que se merece reina reina y no y no le va a preguntar a mi hermano que dice a mi hermano no le va a preguntar que dice porque no, no es que si que le dé cuenta a él tranquilo es que es que porque me cae no se usted como es que me sorprende que mi sobrino tenga un mal gusto pues o sea o sea usted no se siente feliz por mí por usted si porque se hace hombre pero la desgracia es de ella mire que pena que es ay que pasa me extraña y que no muy chiquito decía y todo eso pues ya lo vio crecer a él a él ajá y dijo que es mayor no pero como cuando llega el amor el amor pues si verdad no se puede ah vaya a decir que la cara le veo a mano ah la cara le veo a mano ah la cara le veo a mano jajaja a ver y de verdad le gusta no no Jennifer yo sé con el tiempo ah pasamos así como el tiempo ajá ok le voy a traducir dice ella cuando yo llegué acá y conocí a Nano no me llamó la atención pero en el tiempo que he estado acá han pasado cosas y nos hemos llevado súper bien hasta que llegué al punto de enamorarme de él pues así pues así para que diga que sí así vaya Dios me conoce es que la cara lo dice todo no es necesario nada más nada más así se puede en unos pocos días sí pero vos porque estás aquí es que ella es muy diferente en el caso de la deysia ajá porque ella es algo para la deysia en cambio no todavía medio ajá 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 sea sincero la verdad la verdad la verdad si sea sincero no creo garza ajá 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 pues no sé, me gustó mucho y más pues sí, es que eso es normal, como no le va a gustar esta bonita a mi sobrina ha estado bien bonita y también como es que mire, como lo trata como lo trata uno eso es lo que lo que enamora y pues la verdad es que ella me ha tratado bien me ha tratado bien envidioso la verdad es que ella me ha tratado súper bien y pues allí nos fuimos enamorando enamorando y pues ahí va que llegó el tío Jonathan hola le agradecemos a la Jenny porque gracias a ella Ana no se baña que puede decir es cierto tienen razón los celos ya estuvo ya superame vos niña inmadura vaya y que planes hay no tienen planes todavía o sea que va a pasar cuando se vaya mi sobrina pues por ahorita solo vamos a estar en comunicación y la voy a esperar porque va a venir otra vez y la va a esperar y la va a esperar y la va a esperar de verdad y va a ser fiel camarón se va a estar ahí a la pal mía y si no lo ha de fiel pues te va a acabar ah ah no hay bola ya voy a tener domingo para para diciembre dice 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 nano dice nano que no va a apostar porque lo va a hacer por amor no por una apuesta que no es como la chicle dejan interesar los mil dólares este es puro amor no es interés ok que te quede claro te quedo claro chicle todo tiene bastante interés papayito yo no se me nota a mi como vos huela a mi me gusta a mi me gusta que me subieron una interés a los mil dólares era que le estorbaban los mil dólares ahí tiene razón entonces nano la va a esperar hasta diciembre si y que va a pasar en diciembre va a haber boda o o que que pasa pues no se nano que edad tiene usted nano 20 y usted tiene 21 ok que dice ay dios mio pues mire mola mola que dice usted mola diga algo una opinión necesitamos usted ya pasó por esto pero el amor es muy diferente no espéreme espéreme mi amor la distancia por la distancia papá ajá mona ajá mona que dice usted amor de lejos es para pensarlo es para pensarlo ajá chicle usted que tiene experiencia reciente que le puede decir a nano no sé si es bonito pero dice que es lo que le más conseja que no va a funcionar porque ya termino con el novio ajá chicle no funciona no funciona no funciona nayel yo sé que tiene a paul allá lejos que dice no porque yo no tengo novio con él pero solo vas hablando de él y que mi amor paul no pues si algún día no sé lo que yo pienso es que pues porque hay algunas personas que si les han funcionado y hay otras que no porque por ejemplo el chance me contó de algún de su relación y todo y empezaron a la distancia ajá pues si permítame le voy a dar yo la diferencia permítame permítame